A partir de este momento, todos los diputados y diputadas, como lo dije, del PRI, del PAN y del PRD, estaremos recabando firmas de las usuarias y usuarios que deseen que gratuitamente nosotros busquemos el ampararlos. La información que se les va a pedir es bien importante que los usuarios estén tranquilos de que será utilizada específicamente para el tema de los amparos. Vamos a requerir de ellos, obviamente, su nombre completo, la firma y algún documento donde acredite precisamente que son usuarios del transporte porque es el requisito principal que el juzgado nos va a solicitar para poder decir que efectivamente es una persona que está siendo vulnerada incluso en sus derechos de movilidad aquí en el Estado. Entonces, arrancamos el día de hoy. Vamos a estar a partir de este momento en diferentes puntos en todos los distritos locales y federales por Monterrey, por Nuevo León, perdón, para efectos de la recolección de firmas que sea proporcional. Escogimos este lugar que ya ustedes se dieron cuenta, todos nos damos cuenta todos los días, que es de los más transitados, es una parte donde se distribuyen la mayoría de las líneas del transporte público. Entonces, arrancamos, que los usuarios tengan confianza en nosotros para efectos de ser ese intermediario para buscar que sean amparados. Sigue siendo un aumento disfrazado porque, como lo comenté la semana pasada, ese es un aumento que es ilegal. O sea, es un punto en que la ley establece que ellos debieron haber sometido a la Junta de Gobierno este aumento. Entonces, definitivamente, aunque él diga, a través de un comunicado el día de ayer, porque así les gusta dar la cara, que aunque él diga que ya no se va a subir a 21 pesos y que incluso hable de un subsidio que lo pasa al legislativo, no vamos con este comunicado. ¿Qué es el subsidio que hoy anuncia el secretario Hernán Villarreal? Bueno, pues pareciera que es una salida fácil a que, primero, que se saltaron la ley para anunciar un aumento en la tarifa y, segundo, que no parece que con eso vaya a ser suficiente. Es decir, anuncia que va a haber un subsidio, pero no hay dinero que alcance para ese tipo de subsidios y tampoco hay un plan que nos garantice que va a ser un subsidio de manera permanente. Entonces, pareciera que el secretario se lo está inventando para decir, sí subimos, pero vamos a subsidiar. Entonces, ahí hay un riesgo importante como para engañar a la gente de que no se preocupen por el tarifazo, que como quiera va a haber un subsidio, pero pues no lo vemos algo real, porque no creo que le vaya a alcanzar el presupuesto con la vida, además de que efectivamente no presentó el presupuesto 2024 y, pues, vamos a ver si presentan el 2025.